¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo, en el que de nuevo contamos con Fran Molina como modelo. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquillo de los gemelos, sobre todo a nivel de anatomía y qué tipo de ejercicio realizar, el tema de peso, de intensidades, también vamos a hablar un poquito, ¿vale? ¿Te apuntas? ¿Te animas? ¡Vamos a ello! Una noción muy rápida a nivel teórico. Vamos a ver, la anatomía del gemelo. Cuando hablamos de gemelo estamos hablando de dos grandes grupos musculares, ¿vale? Bueno, todo parte de un tendón que se llama el tricesural y desde aquí tenemos el gastronemio, que es la parte externa, lo que podemos ver, tanto la parte interna como la parte externa, la parte de fuera, como hemos dicho, y luego este gastronemio termina aquí, justo por encima de la rodilla. Por lo tanto, todos los ejercicios en los que lo hagamos con la pierna estirada involucraremos estos dos músculos, ¿vale? Gastronemio, parte interna y externa. Y luego, dentro, hay otro músculo, que es el sóleo, que no llega aquí, sino parte, llega hasta por debajo de la rodilla. Por lo tanto, todo lo que sea, flexión de rodilla, por ejemplo, el gemelo sentado, va a poder involucrarse en mucho más, en mucho más medida que los otros dos. Tema de intensidades. Vamos a ver, el gemelo, darnos cuenta que siempre al andar estamos trabajando ya con, mínimo, con nuestro propio peso. Es decir, que podemos trabajar con bastante peso, respecto a otros grupos musculares que a lo mejor a diario, en la vida normal, pues poco trabajamos. Damos, oye, ¿cuándo subimos un brazo? A menos de que seamos pintores, o tengamos un trabajo, una actividad fuerte, lo normal es que sea con todas ocasiones cuando realmente lo trabajemos. Por lo tanto, gemelo, siempre darle una intensidad mayor, porque está acostumbrado a trabajar en la vida normal, en trabajar con más intensidades que otro grupo muscular, ¿vale? Muchas veces la gente dice, no, es que no me crece, pero si lo trabajásemos en intensidades bastante duras, ¿vale? Un poquito más duros respecto a otros grupos musculares, seguramente veamos la diferencia, seguramente veamos la mejora, ¿vale? Bien. Otra cosa importante que también os quería decir es el tema de si el músculo del gemelo, perdonad, un inciso, se recupera antes que otro grupo muscular, por lo tanto, podemos trabajar, como acabamos de decir, con intensidades mayores, y luego también podemos trabajar con una frecuencia mayor. Si normalmente los cuádrices a lo mejor tardamos en recuperar los siete días, porque hemos hecho un entrenamiento bestial muy fuerte, el gemelo normalmente en tres, cuatro días será tiempo suficiente para poderlo recuperar. Incluso yo, personalmente, he visto muchas más mejores, trabajando los dos, incluso tres días en semana, que trabajando los solos, ¿vale? Entonces, intentar que eso sí, darle variedad, es decir, que no hagáis el lunes y el jueves la misma rutina, sino intentar siempre cambiarlas. Gracias a Dios tenemos bastantes máquinas para poder hacer, tenemos variedad, por lo tanto, vamos a hacerlo así. Otra cosilla que tenéis que tener en cuenta, que el gemelo tiene un tendón muy largo, daros cuenta de que se inserta, o sea, su origen está en el calcáneo, en el pie, en el talón del pie. Realmente, Fran, ¿te quieres venir un momentito? Si nuestro gemelo parte de aquí y realmente el músculo lo tenemos aquí, todo esto es tendón. Ningún otro grupo muscular tiene un tendón tan largo, por lo tanto, si hacemos una fuerza rápida, explosiva, hacia afuera, o sea, con rebote, la fuerza elástica, mucho, va a intervenir, en gran medida va a intervenir el tendón. Por lo tanto, cuando hagamos los entrenamientos o los ejercicios de gemelo, vamos a intentar hacer una bajada lenta, incluso yo recomendaría parar un segundo ahí y desde ahí subimos arriba. Cuando ya tengamos agotado ese músculo, pues a lo mejor sí podemos hacer unas pequeñas repeticiones de rebote para terminar el sequemazón, pero daros cuenta de que el tendón va a involucrarse muy rápidamente, o sea, va a hacer un gran esfuerzo, en proporción con el gemelo, con el músculo del gemelo, o del gastronemio, si lo hacemos de pie, o del solio, si lo hacemos sentado. Para dividir la rutina de gemelo, pues es lo que os recomendaba antes, intentar hacer ejercicios en los que trabaje el gastronemio y trabaje el solio. Para ello, cualquier ejercicio que hagamos con las piernas estiradas, va a trabajar el gastronemio. Por ejemplo, este que va a hacer Fran ahora, piernas rectas o ligeramente dobladas, y desde ahí, la puntera es la que vamos a subir y bajar. Como os decía, cuando bajemos, intentar hacerlo de forma lenta, paramos un segundo ahí y volvemos a subir para que el esfuerzo o el trabajo del tendón sea lo menos posible y maximizar el trabajo del gastronemio en este caso. Tenemos este ejercicio. Bueno, esta máquina es un poco diferente, quizá no la tengáis en el gimnasio. Podemos utilizar una prensa normal, podemos utilizar gemelo de pie, podemos utilizar subirnos encima de una persona, o sea, que se suba encima de la cadera para hacer burro en caso de que no tengamos máquina. Siempre hay variantes que podemos utilizar. Otra variante, esto lo podemos luego hacer o compaginar o bien trabajarlo otro día diferente con gemelos en los que haya flexión de rodilla en los que involucraremos el solio. En este caso, tenemos el gemelo sentado. Os digo lo mismo, comparten el tendón, por lo tanto, el movimiento de la bajada e incluso de parada abajo ha de ser lento, bajamos lentos, paramos un segundo ahí y volvemos a subir. Evitamos el trabajo máximo del tendón y maximizamos, en este caso, el solio, que es el músculo que trabaja. Os diría un detallito cuando hagáis este. Si veis que podéis trabajarlo bien cómodo, es intentar echar el tronco para adelante para que el esfuerzo se haga totalmente con el solio y no ayudaros con el cuerpo. Cuando veáis que no podéis más, en caso de que necesitéis ayuda, os podéis ayudar al subir echándolos ligeramente hacia atrás. Bueno, chicos, espero que estas aclaraciones os hayan servido, no solo a nivel teórico, sino que lo podéis luego traducir en un entrenamiento de más calidad. Acordaros de eso, entrenarlo con más frecuencia, entrenarlo con más intensidad y siempre involucrar ejercicios en los que haya extensión de rodilla, presión de pierna, de presión de rodilla. Y, bueno, no sé si hay algo más que decir, Franco. Nada, lo de siempre, que si queréis más consejos como este, con Miguel, le deis apoyo al vídeo y al canal, os suscribáis, le deis me gusta, compartáis el vídeo con vuestros colegas, comentéis cosas, cualquier cosa que queráis que expliquemos, por tonta que os parezca, y, sobre todo, no olvidéis de entrenar gemelo. ¡Gracias!